Hola a todos, soy Yuri Sims, estamos aquí en un nuevo gameplay de los Sims medievales. Os recuerdo que en el gameplay anterior, pues Lord Beetle, el malvado rey de este humilde pueblo, llegó al nivel 2 de monarca y terminó la misión que se le adjudicó, las tareas diarias y tal. En cuanto a la mercader con la que quería tema, pues le dio calabazas. Así que a ver si en esta nueva misión tiene más suerte, tanto con los poblerinos que ya le empiezan a odiar porque no hace ningún favor de los que le piden, y tanto en el tema del amor que tampoco tiene suerte. Entonces bueno, cada vez que termina una misión nos lleva al mapa este, bueno a esta pantalla que es el reino en plan sepia así. Y lo que tenemos que hacer si le damos aquí, únicamente podemos amueblar el palacio. Aquí está el dinero que tenemos, de momento no vamos a poner nada. Y para jugar, para seguir jugando, pues tenemos que ir a las misiones y elegir la misión que queramos. Yo las voy a hacer en orden, así que nos toca el genio. Los genios eran criaturas mágicas atrapadas en objetos cotidianos. Existía la noción generalizada de que podían gocear tres deseos a quien los invocase a salir de su prisión. ¿Era lícito explotar a estos seres por sus propias propiedades mágicas o deberían ser liberados para siempre? Bueno, vamos a ver que nos piden. A ver, tenemos aquí... Bueno, esta opción está desactivada porque es para hacerla con un mago. Y como solo tenemos un rey de momento, pues a pedir deseos. Que es lo que quiere Beatle, Beatle no creo que dejara liberar al genio. Y bueno, aquí nos dan... Nada. Los conocimientos... Bueno, todo esto es lo que nos dan. Y tal, y bueno. Vamos a ver que nos piden, sí. Vamos a embarcarnos en esta nueva aventura. Quizás conozcamos a un genio. Esta misión no la he hecho yo nunca. Voy a ciegas. Bueno, lo primero que nos piden... Como veis, las tareas diarias están desactivadas de momento ya. Cuando sea mañana. O sea, el siguiente día en el juego. Nos pondrán dos misiones... Dos tareas, o unas cuantas tareas. Una detrás de otra para que la hagamos. Bueno, aquí las necesidades. Vemos que, bueno, perdió la amistad que era la mercader. Está dos velas porque nadie le quiere. Y, pues, quiere... Quiere meterse con alguien. Y, bueno. Lo primero que nos pide es visitar la plaza de la ciudad. Así que vamos a ello. Vamos aquí. Plaza de la ciudad. Directamente nos lleva. Vamos para acá. Uy, cuantas cositas se han puesto aquí. Nada. ¡Vamos! Bien, ya hemos llegado y ahora nos pide hablar de mercancías raras con Fernan. Vamos a hablar con Fernan de mercancías raras. Tú eres Fernan, encantado, yo soy el Orbitel, tu rey. Y bueno, quería preguntarte sobre las mercancías raras que tienes en tu mercado. ¿Qué me puedes decir de ellas? Vaya, pero eres el mismísimo rey, sí. ¿Queréis una espada encantada, majestad, un espejito mágico que os muestre vuestra verdadera alma? Uy, no. Veo que sois una persona de gustos raros. Veamos, veamos, hallase un momento, Alteza, a ver qué nos da. Bueno, nos ha salido que esperar 27 minutos. Tenemos muñecas, qué cosas más raras. Cositas, trapos. Uy, se ha hecho de noche. Comida. Con lo que le gusta el Orbitel, la comida. ¿Se puede comer? Ay, no se puede comer. Estas casitas. Anda, mira. Son como las tiendas de campaña de los Sims 3 y de los Sims 4. Aquí tenemos... Ah, mira, para hacer la comida. Y... Tengo un deseo mientras que espero. A ver si esta vez se concede, porque en el gameplay anterior... Tampoco tuvo suerte en eso. El pobre. Vamos a ver qué pide. Bueno. Ay, voy, voy, voy. Oh, has recibido el estado de que te ánimo. Vamos, que se ha puesto bien. Vaya cosa que me ha dado. A ver, hablar con él, ¿no? A ver quién me ha salido. Coger botella de Fernán. A ver. Coger botella. Bueno, me han dicho que tienes una botella para mí. Esta es la botella. Tiene que encajar, ¿no? Vale. Pues yo me la guardo en mi super bolsillo. Y ahora, preguntar a Fernán sobre las rarezas del genio. Bueno, he oído que tienes un genio, ¿sabes? A lo mejor está dentro de la botella y quería, pues, que me supiera. Es cierto. Solo hay que ponerse ante un espejo y decir, genio, yo te invoco. Y aparecía un genio. Y si te miento, que me lleves la bestia al foso. Este tipo está loco. Pues anda que tú, nene. Bueno, pues vamos al espejo. Esto es como antiguamente. Hubo una época así, cuando yo iba al cole. Que decían que si decías tres veces Mari... No sé si era Mari Jane o algo así. En el espejo aparecía una niña detrás de ti. Y también se parece a lo de la serie de Beetlejuice. Cuando le invocaba a Lidia por el espejo. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Y bueno. Os hablo para que no se haga el camino tan largo. Me persiguen dos personas. Bueno. A ver, ya estamos aquí en el castillo. Está muy bien. Mucha gente aquí. En mis aposentos. Y vamos a ir al espejo que estaba arriba. Aquí. Vamos a invocar. Espera, vamos a invocar desde... Ah, ¿no tengo aquí el espejo? Voy a comprarme un espejo. En mi habitación. Para que nadie se entere. En mi alcoba. A ver dónde están los espejos. Decoración. Espejos. Espejito, espejito. Oh, este mola. Este mola mucho. Vamos a ponerlo así. Bonito. Allá vamos, venga. Genio, yo te invoco. Oh, cómo mola. A ver si tenemos un genio. La cama sin hacer. Este siervo no hace nada. No, vete. Dios, me va a descubrir. Si eso, ponte bien cerca. Para ver lo que hago. Que te vayas. Ahí. Muy bien hecho, Betty. Bueno, ¿le invocas ya o...? Y... Hola, ¿me habéis invocado? ¿Quién habla? Pues sí, soy el genio. Uy, qué feo. Es verde. Bueno, tiene el pelo verde y eso. Soy el genio de la botella. Podéis llamarme genio. Tenéis derecho a pedir un deseo. ¿Qué es lo que deseáis? Uh. Y aquí nos dice... Tiene unas preguntas que hay varias opciones. Para elegir. Y nos dicen... No puede ser. Es verdad. Pues entonces está claro. Quiero un millón de similares de oro. Y no puede ser. Es verdad. Pues entonces está claro. Que quiero... Deseo vivir eternamente. Difícil elección. Pues... Prefiero tener el millón para vivir lo que me queda. Que morir... Que no... Que morir... O sea, que no morir sin dinero. O sea, vivir sin dinero. Así que prefiero el millón. Interrogar al genio del espejo. Pero no sale. Un momento, y mi dinero. No veo oro por ningún lado. ¿Qué engañera es esto? Es esta. Quiero vivir dinero. Mejor empiezan a llover ahora billetes. O monedas. Porque aquí billetes no sé si habría. Sí, ¿no? Bien. Oh, dinero. Era lo deseado. Pues haber dicho que a veces he hecho el lito. Menudo elemento es ese genio. Debo tener cuidado con lo que digo al formular los deseos. Debería preguntarle por los deseos a quien me le dio. Antes de proseguir. Sí, hijo. Si es que hay que preguntar las cosas antes. Vamos a Fernando otra vez a preguntar. A ver. ¿Te gusta pasear por el barrio? Por el... Por el barrio. Eh... Pueblo, eh. Vamos rapidito. Que es pequeño, pero Lord Beetle tiene las piernas cortas y anda... Anda... Espacio. Y bien. Bueno, pues quería preguntarle sobre los deseos. Tal. Oh. ¿Un deseo ya está pedido? Sí. Sí. Hay que ser muy específico al pedir deseos. Pero ojo, que solo quedan dos. Haberlo dicho antes, nene. Bueno. Preguntar a tres ciudadanos por los deseos. Vamos a ver. Necesita ser... Ay, tener relación. Pues... Soy el Lord. No necesito tener relación con nadie. Cualquiera me debería decir las cosas... Que deseo saber. Porque sí. Porque sí. Porque sí. ¿Qué desearías? Tengo que preguntar a los ciudadanos qué desearían. No me hace falta. Yo sé lo que quiero. Dinero, dinero. Y vida lujosa. Cualquier deseo del mundo. Uy, pues me encantaría montar a caballo por a veces en mi vida. Vale, deseo. A ver tú qué quieres. Este es el que nos ha dado la lámpara. Bueno, la lámpara, la botella. Uy, empieza a suele ir mal. Señor Lord. Mi hijo pequeño, pequeño Timmy, lleva siendo un niño de 35 años. Perdona. Si tuviera un deseo, sería volver a convertir en adulto. Ese deseo existe. Y se llama Ague Simpshatsom. Que es el truco de los Sims 2. Y... A ver, ¿dónde hay otro? A ver, ¿dónde hay otro? Para preguntar, vámonos al palacio. Que allí hay gente. A ver si nos encontramos a alguien por el camino. Qué bien que va oliendo. Con lo que le gusta el oler. Mal. Bueno. A ver, ¿a quién podemos preguntar? Ahora mismo está todo vacío. Ahora que necesito gente, está todo vacío. Es que esto es para mear y no echar gota. Aquí hay un... Aquí hay uno. A ver, ¿qué desearías? Tú, mi... Lo... Mi señora tan ágil. Tú, el maestro cotutor. Mi familia ha aumentado considerablemente. Y en nuestra casita apenas cabemos. Si pudiéramos ampliarlo un poco. Aunque fuera solo un poco, va. Para un deseo no es más que un deseo. Pues yo no te lo voy a hacer, ¿eh? Vamos a invocar otra vez al guardián. Bueno, al genio. Uy. Yo creo que el genio va a venir por el olor. Que por la invocación. Ya está el pesado ahí mirando. Pero, hijo, ¿no tienes vida? Sí, estoy yo, ¿sabes? Tienes otro espejo ahí en la cocina. Ya tenéis vuestro segundo deseo. Vamos a ver qué pedimos. Uy. Quiero la devoción imperecedera de un pariente pretendiente guapetón. Yo ya lo tengo. Quiero el amor incondicional de una bella muchacha. Bueno. A Beatle le gustan las chicas. No le gustan los chicos. De momento. Ya cuando le den calabazas. Todas las chicas del pueblo ya pensamos en irnos con algún chico. Pero de momento una chica. Y bien. A guardar la señal. Bien. Vamos a tener un... A ver si esta cae. Y no la enfada. Bueno. Dúchate que vas a tener una cita. Parece ser. Date un baño. Echa el cubo. Uy, 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 uy. Que vamos a tener una cita. A ver. La muchacha. Ha venido ya la muchacha. A ver si es guapa. Ahora que sea un cardo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estoy nervioso. Yo hablo como si fuera Beatle. ¿Vale? Ay, está aquí. A ver cómo es. Uy. Hay que tener patillas. Tener patillas. Ay, este no es. ¿Es este? No, este no es. Este es un... Este es un tío. ¡Ah! ¿Qué pone? ¿Preguntar a Teodigota? La fabricante de trajes por amante desaparecida. Esto es un tío. Bueno. Si tú dices. Ah, vale. Que él es el marido. Y este dándose una ducha. Ilusionado. De que iba a venir ahora la muchacha. Estas cosas no se hacen. No, no te pongas el pijama ahora. Bueno, un pijama. El Orbiter se puede permitir lo que sea. Y bien. ¿Dónde está el amante? ¿Por qué tengo que preguntar por el amante? Esta tipa me está mirando mucho. Tal vez sepa que no... ¿Para...? A ver. A ver, genio. Estúpido. Quítate de ahí. He pedido una moza. Con sus boobies. Con sus cosas. No un tío. Pendrel. No un tío. ¿Qué problema hay? Esa mujer hace los mejores trajes del reino. Nunca he visto prendas más elegantes. Este se queda pensando. Este genio me está sacando de quicio. Debería considerar todas las opciones antes de formular mi último deseo. Sí. O sí. A saber. Ojo, yo que me había ilusionado. Lo había bañado y todo. A ver. Pedir consejo sobre el último deseo. Consejero real. Y pedir consejo sobre el último deseo a Tanahil del maestro constructor. Vamos a ver cómo está. Ah, bueno. Es que se está muriendo de sueño. Así que vamos a echar. Vamos a dormir un poquito. Y ahora seguimos porque es que si no. Qué fuerte. El genio. Nos está tomando el pelo. ¿Qué decía yo? Muy bonito tenía que pasar. Verdad. A ver. Encima duerme tranquilo. Me da igual. Mira, ya no han salido las tareas diarias. Azuzar un loro contra el emisario del Jeremio. Esto no sé. Y redactar dos leyes nuevas. Ostras. Que yo tenía un loro en el inventario. Hace tres años. Voy a ponerlo. Voy a ponerlo aquí. Compré la jaula y al final no lo puse en el empleo anterior. Pobrecito. ¿Esto se puede arrastrar? No, esto es como los Sims 3. Vamos a ver. Sí. Mi loro. Pobrecito. Bueno, no es un loro. Sí, sí, sí. Ahora vas a seguir con tus cosas. Espérate. ¿Has puesto el loro ya? ¡Ay, mira! ¡He puesto el loro! Vamos a ver. Que no es un loro, que es un halcón. Mirad qué bonito es. Pero no se le puede hacer nada. Se puede hacer para que tú estés lejos y llamarle y que se te ponga encima. Bueno, vamos a hacer lo de las leyes. Así nos quitamos una tarea menos. Ahora seguimos con lo del genio. Bueno, esto ahí está con lo suyo. Vale, esto ya está. Vale. Esto azuzar a un loro contra la misión del gremio. ¿Se van a enterar esos miembros del gremio? Es que esto se necesita un loro. Entonces, no sé si el halcón este vale. Vamos a llamarle. Luego le llama. Vamos, bonito. Aquí está. Y bien, a ver. Mandar a atacar. ¿Será esto? Espera, espera. Voy a leer mejor. A azuzar a un loro contra emisario del gremio. Pues no sé quién es el emisario del gremio. Pero se lo voy a lanzar. Al maestro constructor. A ver. Mira, mira cómo le da. Bueno, vamos a volver a guardarlo porque... No sé. Ya buscaré sobre esa tarea porque no sé. No sé a quién tengo que darle. Vale. Despachar. Esto es como un chacho. Vamos a hablar con este. Pedir consejos sobre el último... Ah, ya está la sopa hecha. Vale. Vamos a comer primero. Con la mano. Existiendo cucharas de madera. Que hacen la comida con la cuchara de madera. Y para comer no tienen nada. Es que era una mísera cuchara de madera. Un último deseo, eh. El genio se cree muy listo. Parece que vuestra vida era mucho mejor antes de conocer a esa criatura. Podéis desear no haberlo conocido nunca. Oye, pues sí. Es una buena opción. ¿Y tú? No, tú no eres. A ver. Pedir consejos sobre el consejero real del... Esta. Ah, mira. Es este tío. Al que le tengo que mandar el loro. Sí, tengo que coger al loro. A ver. Si se os van a gastar los deseos, deberíais pedir que os otorgue más. ¿Cómo habéis llegado al trono, por cierto? Ah, no te lo voy a decir. Voy a ver si puedo mandar... Es que no sé quién es. Voy a ver si puedo mandar al loro, a ese. No sé quién es. ¿Será este? No, este es el herrero. No sé. S a ese, pero no sé. Bueno, pues nada. Igual. Ya, ahora cuando terminamos lo del loro, ya sí, eso. A ver, nos ha pedido volver a hablar. Invocar al genio otra vez. O esta, en barrio de meditación, así me gusta. Bueno, genio. A ver. Bonito. ¿Qué es lo que me haces ahora? Que no sabes escuchar. ¿Ya con el último deseo? Fantástico. A ver, que pedimos como último deseo. Deseo que me concedas un número ilimitado de deseos. Vivirás a mis órdenes para siempre. Uy. Deseo ya no haberte conocido o no haber conocido a genio alguno. Es que no me fío. Porque si le concedo un número ilimitado de deseos, a lo mejor es que no se despega de mí. O yo que sé, me hace la vida imposible. Y si le digo de no haber conocido a genio alguno, a lo mejor me quita a todos los genios en plan sabios que puedan aconsejarme a lo largo de la vida. Bueno. Vamos a pedirle las órdenes a ver qué dice. Pero ¿cómo? ¿Cómo habéis podido? Estoy ligado a vos eternamente. Sí. Mis infinitos deseos son vuestros. Eso sí, antes de que hagáis un deseo tengo que contabilizar los anteriores. He elegido mal porque ahora todos los deseos que va a pedir... Me los va a hacer mal. Ha sido tonta. Ha sido tonta. Vale, ya has contado. Venga. ¿Algo más? Cuatro. ¿Cómo que cuatro? Ah, bueno, el que te he pedido ahora. De volver genio. Sí, por Dios. Sí, ahora que le he dicho yo que me lo voy a quedar para siempre. Cinco. ¿Por qué cinco? ¿Seis? ¿Sólo te he pedido uno? Bueno, te he pedido cuatro. Bueno. Oye, que te quiere devolver el genio, que está defectuoso. ¿Ves? Te lo he dicho yo. Pues que era un sitio para deshacerse del genio. O sea, en el pozo. Lanzar el genio. No creo que se vaya tan fácilmente. ¿Va a volar o algo de eso? Ha sido un día horrible, ¿sí, hijo? Muy bien. Bien, ya hemos terminado la misión. Hemos tirado al genio por el pozo. Aprendí una impertente lección. Los genios son criaturas terribles de las que uno no se puede fiar. Para nada. Y bueno, a ver, que nos cuenta la historia. A medida que crecía la próspera tierra de Netherworld, su estatus políticos entre los diversos territorios extranjeros también ganaba posiciones. En poco tiempo, Netherworld se encontró con la imperiosa necesidad de alojar un creciente flujo de dignatarios extranjeros. Así, tras una actividad frenética y con las quejas de los campesinos como telón de fondo, quedó inaugurada la gran recepción. Anda, mira, ya tenemos recepción en el castillo. El castillo se ha hecho más grande. Y hemos obtenido estas ventajas porque ha llegado al nivel 3 de monarca. Un movimiento de combate especial, ataque giratorio desbloqueado y estrés de combate. Vale, para combate todo. Y bueno... ¿Dónde estamos? A ver si vemos el castillo. Ahí se ha creado... Eh, la recepción. Vamos a verla. Mirad, qué bonito. Mirad, una nueva cocina. Me encanta. Uy, no, no la quites. Qué bien. Para los invitados. Para comer. Uy, 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 uy. Me encanta. Sí. Vale, no voy a poner nada. Está todo fenomenal. Ya, poco a poco la iremos decorando a nuestro gusto. Es un poquito más gótica y tal. Y bueno. Hasta aquí este gameplay. Ya hemos hecho una nueva misión del loro. Uy, el loro. El... El genio. Qué genio ni nada. Que le hemos tirado por el pozo. Y... Bueno, al final nadie nos quiere. Ha venido un tío a querernos. En fin, desastroso todo. A ver en el siguiente gameplay. Los que nos piden. Si nos ha dado la recepción será por algo. A lo mejor vienen habitantes nuevos al pueblo. A ver cómo nos trota Beetle. Miraremos a ver cómo se puede azuzar al... Al tío ese con el loro. Bueno, con el halcón que tengo. Y bueno. Os veo en el siguiente gameplay de los Sims medievales. Hasta luego.